Por aquí vamos caminando despacio, pero seguro. Sí, compañero. Por ahora, un saludo a toda mi gente de Melilla y de toda España en general, de un sendericha. Saludo para todos, de un sendericha de Melilla. Sí, señor. Aún menos mal que tenemos un día que da gusto caminar. Sí, tiempo acompaño. Después de estos días de lluvia que vamos a ver... Da gusto, da gusto. Y una temperatura muy agradable. Seguramente aún pillaremos días de... seguro, además, esto de que por la mañana un frío tremendo y a mediodía te mueres de calor. Sí, eso es normal. Yo, el día que llegué, en Pamplona estuvimos a 8 grados. A 8 grados estuvimos en Pamplona. Oye, como se nota el aire por aquí, ¿verdad? Aire puro. Y el olor así a pino. Es increíble. Es una maravilla el paisaje, se disfruta. Si te gusta caminar, es una maravilla. Es un caliente. ¿Por qué? Es muy tasty. Gracias.